La OTAN acaba de empezar a realizar ejercicios justo en la frontera con Rusia y es que Letonia, país miembro de la OTAN, ha puesto a la disposición de este bloque su territorio para que se hagan estos ejercicios militares y con ello evitar que eventualmente Vladimir Putin piense en invadir a este país. Según información que ha proporcionado el propio medio oficialista ruso RT, los ejercicios del bloque de la OTAN en este país miembro de este bloque se extenderán hasta el 27 de mayo. La primera fase de los ejercicios militares serán liderados por completo por Estados Unidos. Estos ejercicios serán realizados por aproximadamente 3.000 tropas del bloque de la OTAN. Además se está especulando que estos ejercicios serán realizados con unidades mecanizadas, aerotransportadas, artillería, aviación y sobre todo equipos tácticos con drones e inclusive se habla de helicópteros de ataque. Por su parte Lituania, otro país miembro de la OTAN con frontera a Rusia, también ha dicho que pone por completo a su disposición todo su territorio para que también se hagan ejercicios del bloque de la OTAN con el mismo objetivo de evitar una posible invasión rusa en su país. Ya que la gente, según medios como la Dochevele, están muy asustados y con mucho temor de que Vladimir Putin tenga como siguiente objetivo a alguno de estos países. Hablamos por supuesto de Polonia, Lituania y Letonia. Entonces en este afán de Vladimir Putin de quitar a la OTAN de sus fronteras, parece que está ocurriendo justamente lo contrario y todos estos países miembros de la OTAN que tienen frontera con Rusia hoy en día no les importa que se hagan ejercicios del bloque en su territorio si eso significa tener seguridad de que el Kremlin no los va a invadir. Hasta el momento parece que la estrategia de Vladimir Putin de disuadir a la OTAN ha fracasado y está pasando justamente lo opuesto. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor del mundo. Y en la siguiente noticia relacionada un poco con la noticia que les acabo de dar anteriormente el periódico estadounidense Wall Street Journal afirmó que las tensiones entre Estados Unidos y Arabia Saudita están llegando a un punto crítico y casi casi afirman que no hay vuelta atrás. El periódico estadounidense se lo atribuye más que nada a la invasión rusa a Ucrania y a la postura que ha tomado o no ha tomado en contra de Rusia y a favor de Occidente Arabia Saudita. Según los periodistas del Wall Street Journal de este periódico estadounidense Washington se siente decepcionado de la postura que ha tomado Arabia Saudita para con los intereses occidentales y sobre todo específicamente relacionados con las sanciones que ha impuesto Occidente a Rusia y que Arabia Saudita no ha respaldado. El presidente Joe Biden ya se ha cansado de afirmar que él esperaba un apoyo rotundo de parte de los países del Golfo específicamente refiriéndose a Arabia Saudita al cual se le pidió que incrementara su producción de petróleo para evitar que llegara una crisis energética a raíz de que sacaron los miembros occidentales a Rusia del mercado occidental específicamente de los energéticos, petróleo, gas y carbón. También es importante recordarles que todos estos países del Golfo incluidos Emiratos Árabes, por supuesto Arabia Saudita y muchos otros Qatar inclusive están siempre más a favor del partido republicano en Estados Unidos esto porque el partido republicano es muy pragmático y no se mete en temas de derechos humanos ni de cualquier índole que le competen únicamente a estos países del Golfo los republicanos siempre han tenido una diplomacia exterior mucho más pragmática en la que si me sirven tus intereses, tus movimientos socioeconómicos, socioculturales yo estaré bien contigo. El partido demócrata por otro lado, desde que Joe Biden estaba en campaña contra Donald Trump se hablaba de que Joe Biden había dicho a Arabia Saudita que pues no estaba bien todas estas cuestiones de derechos humanos que no se estaban respetando en estos países obviamente estos países lo interpretaron de una manera muy agresiva incluso se mencionó de intervencionismo por parte del partido demócrata en estos países es por esto que se venían ya desgastando las relaciones de todos los países del Golfo con Estados Unidos pero les repito, todo esto se incrementó a niveles estratosféricos y rompió casi, casi como lo dice el Wall Street Journal las relaciones debido a la invasión rusa-Ucrania y la postura que ha tomado Arabia Saudita que parece ser más bien una especie de represalias en contra del partido demócrata que una postura realmente a favor de Rusia ya que por supuesto si ustedes se están preguntando en que estos países del Golfo van a decidir irse por completo con Rusia estarían muy equivocados en gran parte el auge que han tenido todos estos países es gracias a las relaciones que han establecido con la Unión Europea con el Reino Unido, con Canadá y por supuesto con Estados Unidos no tendrían que cambiar algo que ha funcionado tradicionalmente, históricamente a la perfección el periódico también ha dicho que por parte de Arabia Saudita se han rechazado un montón de intentos por parte de Joe Biden y de Anthony Blinken y de Jake Sullivan que son digamos, bueno Joe Biden es el presidente de Estados Unidos pero los demás son miembros importantes del gabinete de Joe Biden pues a todos estos intentos de estos diplomáticos estadounidenses de entablar un diálogo inclusive llamada telefónica ni siquiera un cara a cara todo ha sido rechazado por parte de Arabia Saudita es decir, ni siquiera hay una intención de negociar pero ustedes que opinan ¿creen que estas relaciones desgastadas entre Arabia Saudita y Estados Unidos le van a jugar en contra a los intereses y a la hegemonía estadounidense? deja tu opinión en los comentarios y en otra noticia según información de Reuters Estados Unidos daría el visto bueno al envío de unos aviones de combate a Ucrania según el medio Reuters estos aviones ya están en el poder de Ucrania son de fabricación soviética y supuestamente lo que se sabe no es seguro pero las hipótesis que hay alrededor es que finalmente Polonia les dio sus aviones soviéticos a todos estos pilotos ucranianos para defenderse en el sur y en el este de Ucrania que sabemos hoy en día las tropas rusas se están concentrando específicamente en la zona de Mariupol una ciudad portuaria indescriptible estratégicamente hablando en cuanto a la importancia que representa tenerla para los rusos por su parte el portavoz del pentágono John Kirby ya ha dicho que Estados Unidos no ha dado aviones es decir que estos aviones no son ni tienen nada que ver con Estados Unidos pero que si efectivamente Estados Unidos dio el visto bueno de que se enviaran hay que recordar que anteriormente y yo se los mencioné cuando esto sucedió hace aproximadamente unas cuatro semanas cuando Polonia ya le quería dar estos aviones a Ucrania pero Estados Unidos se opuso porque tenía miedo de que Rusia interpretara como que Estados Unidos y todos los miembros de la OTAN ya estaban interviniendo directamente en el conflicto en el este de Europa finalmente como ya les estoy platicando Estados Unidos dio el visto bueno de que estos aviones llegaran a Ucrania y si ustedes se preguntan ¿por qué los de Polonia? porque los países europeos que antes eran miembros de la Unión Soviética que se quedaron con el armamento de la URSS y hablando específicamente de los aviones soviéticos son los que saben pilotear los pilotos ucranianos no tendría sentido mandar los aviones que son los mejores se supone en el mercado los aviones estadounidenses a Ucrania porque los pilotos del ejército ucraniano no saben pilotearlos y en este mismo sentido el presidente Joe Biden también anunció que va a enviar otros 800 millones de dólares a Ucrania en ayuda humanitaria y militar además se me estaba olvidando mencionarles que el mismo portavoz del pentágono dijo que aunque Estados Unidos no ha suministrado aviones a Ucrania directamente y que les repito dio el visto bueno lo que si ha hecho es enviar piezas para la reparación de los aviones que están fuera de combate si ustedes se dan cuenta y antes de que les diga la siguiente noticia Estados Unidos y todos los miembros de la OTAN se están metiendo cada vez más en el conflicto indirectamente sabemos que están ahí pero directamente con tropas de la OTAN están empezando cada vez más a entrar en territorio ucraniano y en otra noticia que tiene que ver con esto que les acabo de mencionar anteriormente los aliados de la OTAN dicen que pueden participar con tropas para cuidar a todas estas personas que van a pasar por el corredor humanitario de Mariupol y que puedan abandonar la ciudad que hoy en día está siendo peleada por tropas rusas y por supuesto defendida por las tropas ucranianas además desde la Casa Blanca afirmaron que la misión especial que empezó el día de antier Rusia en Ucrania ha sido un completo fracaso hasta el día de hoy ya que no ha logrado tener gran parte del territorio que se propusieron obtener sobre todo en Mariupol y en esta zona del Donbass que sabemos Rusia está concentrando sus intereses en todo este lugar y en otra noticia relacionada con todas estas visitas que han estado realizando los diplomáticos en Occidente a Kiev para darse cuenta de los crímenes que han cometido todas las tropas rusas sobre todo en la parte centro del país es decir en Kiev y en Bucha Charles Mitchell el presidente del Consejo Europeo dijo en una conferencia de prensa celebrada ahí en Kiev dijo que el mundo no va a olvidar las cosas tan atroces que cometieron las tropas rusas en Ucrania y además le confirmó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que los países occidentales y él mismo van a pujar con todo para que Ucrania acceda inmediatamente a la Unión Europea y que va a intentar interceder por Volodymyr Zelensky y Ucrania para que también de forma inmediata se adhieran al bloque de la OTAN y en la última noticia del día de hoy según el medio oficialista ruso Sputnik Mundo el Kremlin está esperando ya la respuesta de Ucrania a un documento que le mandó el Kremlin a Volodymyr Zelensky con todas y cada una de las cosas que exige Rusia para acabar con este conflicto en este sentido el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov dijo que las negociaciones están muy estancadas porque nadie quiere ceder ni un palmo de terreno en las exigencias que tienen uno y otro sin embargo él dijo que por su parte Rusia no va a quitar ni una coma de las exigencias que quiere de Ucrania por su parte Zelensky si ha dicho que está dispuesto a negociar pero también ha dicho que quiere verse las caras directamente con Vladimir Putin a lo que todavía el Kremlin no ha asegurado que pueda darse y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quería agradecer mucho por llegar hasta este punto del video también agradecerles por supuesto que siempre comparten mis videos que ven los videos a todas las personas que me siguen en redes sociales que me siguen en Twitch para ver las transmisiones de Geopolítica a todos ustedes muchas gracias porque estamos creciendo cada día también como siempre lo hago me gustaría pedirles que dejen su opinión en la zona de los comentarios que dejen su like o un dislike si no les gustó el video por supuesto que también es válido y por supuesto recordarles que me ayudarían mucho compartiendo este video en todas sus redes sociales además como siempre lo hago decirles que si están escuchando esto en Spotify no se olviden de seguir al podcast además por supuesto que si están viendo esto en YouTube no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cada vez que suba un video nuevo a mi canal sobre Geopolítica y otras cuestiones sin más por el momento muchas gracias por llegar hasta este punto del video nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!